Argentina en Noticias La intención y la decisión política tanto de Argentina como de México y con Brasil es que se una toda la América Latina. Esa conjunción de lo que es el Estado, los privados, que ha vuelto a florecer en nuestro país, me parece que es la que nos posiciona en el mundo. Importante visita oficial de funcionarios y empresarios argentinos a México. Pese a que la presidenta Cristina Fernández postergó su viaje por estrictas razones de salud, el encuentro entre ambos países ya está abriendo caminos profundos de integración. La embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, explica el sentido de la visita y la necesidad de profundizar la Unión Latinoamericana. Muy fuerte señal de decisión política de profundizar nuestras relaciones, nuestros lazos con este hermano país. Si bien hay subregiones como la UNASUR, como Centroamérica, como el Caribe, lo fundamental es que esas subregiones logren integrarse y construir la América Latina única. Entonces en ese camino estamos. Y es bueno que existan las subregiones, pero la intención y la decisión política tanto de Argentina como de México y con Brasil es que se una toda la América Latina. Los empresarios argentinos también encontraron el ambiente propicio para generar negocios e incrementar la presencia de nuestro país en suelo azteca. Juan Lascurain, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, integra la delegación y destacó la integración entre lo público y lo privado en la Argentina como la llave para posicionarnos en el mundo. En la Argentina hay una serie de sectores que han tenido un desarrollo muy importante a partir de nuestras empresas, las empresas que fueron líderes, con el caso de YPF, desarrollaron una industria petrolera tan importante en la Argentina. Eso nos permite poder salir al mundo. Creo que esa conjunción de lo que es el Estado, los privados, que ha vuelto a florecer en nuestro país, me parece que es la que nos posiciona en el mundo. La temporada veraniega de este año marcó un nuevo récord de turistas. La afluencia de argentinos a los diferentes centros turísticos del país creció en un 6,8% respecto de 2010 y en un 49% en relación con el año 2003. Solo la incorporación de los feriados de carnaval este año movilizó a 2 millones y medio de turistas en apenas 4 días.